Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez Ale Maldonado en una cápsula de ideas que ayudan. Y lo que vamos a hacer es un platillo típico de Guanajuato. Ahora sí que voy a poder sacar lo que traigo dentro de Guanajuato deliciosamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un chile ancho relleno de chilaquiles. Es algo verdaderamente delicioso. Lo primero que tenemos que hacer es hervir el piloncillo. Una vez que se deshace el piloncillo vamos a poner nuestro chile para que se hidrate. Y una vez hidratado les va a salir así. Le quitamos todas las semillas y todas las venitas de dentro y lo vamos a reservar. Acto seguido vamos a tomar joconosle. Para el que no lo conozca es como primo hermano de la tuna. Es un fruto que se da muchísimo en la región de Guanajuato. Y si lo partimos a la mitad, tiene todas las semillas, en vez de que las tenga distribuidas como la tuna, lo que tiene es todas las semillas las tiene al centro. Se las vamos a quitar. Con mucho cuidado. Hay que hacer como un esfuerzo porque sí es algo durito. ¿Ok? Y una vez que se las quitamos, hay que quitárselas muy muy bien porque son muy duras y esas no son como las tunas que se las pueden comer. Y vamos a cortar julianas. Y vamos a hacer cuadritos. Y vamos a tener un sartén con aceite y vamos a ir poniendo el joconosle a freír. Reservamos este y lo vamos a partir en julianas. Y lo agregamos a nuestro sartén. Y vamos a esperar a que esto se empiece como a dorar, a suavizar y empiece a agarrar un poquito de sabor y de aroma. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos ya nuestro joconosle suavizado, vamos a agregar los frijoles. A que se empiecen a mezclar. Para rellenar nuestro chile. Vamos a sazonar con salecita y pimienta. Y vamos a dejarlos un ratito aquí en el fuego, fuego medio. Mientras tanto, les voy a platicar. Yo aquí para adelantar pasos hice una salsa verde. Pero, ¿cómo la hice? Puse agua a hervir y puse tomates, puse un diente de ajo, cebolla y chile serrano. Ya que está hirviendo, lo vamos a licuar con poquita agua. Sazonamos, molemos en la licuadora y les queda una salsa verde deliciosa. Entonces, yo aquí tengo mi salsa verde ya sazonada y todo. Para poder ponerle a nuestros chiles al ratito. Y mientras tanto, vamos a tomar nuestro chile. ¿Ok? Este va a tener un sabor como agridulce, porque como lo hidratamos en piloncillo, va a quedar muy, muy rico. Vamos a apagar el fuego. Y vamos a rellenar nuestro chile de los frijoles con el joconosle. Una vez que lo rellenamos, vamos a quitar los frijoles de nuestro sartén. Y como queremos ahorrar tiempo y no pasa nada ahorita, vamos a mezclar aquí la tortilla en el mismo sartén para ensuciar menos, porque también hay que ser bien prácticos. Vamos a poner la salsa a calentar tantito. Una vez que esté caliente, lo que vamos a hacer es ponerle nuestras tortillas. Que cortamos en cuadritos, pusimos aceite que esté bien caliente. Una vez que esté caliente, ponemos las tortillas, dejamos que se frían. Escurrimos en una servilleta para que no quede nada de grasa. Ok, ya tenemos aquí nuestra salsa caliente. Vamos a probar sazón. Le hace falta un poquito más de sal y pimienta. Y el chile estaba picosísimo, entonces me acabo de dar una enchilada buenísima. Vamos a poner nuestras tortillas. Dejamos dos minutos a que se integre perfecto la salsa. Y, ¿qué les parece si voy por un plato y nos ponemos a emplatar? Aguántenme tantito. Bueno, pues tomamos nuestro chile y vamos a rellenarlo de chilaquiles. Esto es un platillo 100% guanajuatense. Y se puede hacer con salsa verde, con salsa roja. Y es buenísimo. También se pueden rellenar de zanahoria y de papa y quedan deliciosos. Vamos a poner aquí nuestro chile. Vamos a adornar con tantita crema. Y vamos a ponerle queso. Y por si nos queda así como medio picante, como a mí en este caso la salsa, vamos a poner tantitos frijolitos para que podamos acompañar nuestro chile. Y bueno, tenemos aquí un chile relleno de chilaquiles que les va a fascinar. Nos vemos en la próxima. Soy Ale Maldonado. Ideas que ayudan. Bye. Chau. 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 Chau.